Enca TV presenta Cuadro a Cuadro, una cobertura diaria del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Hoy en Cuadro a Cuadro. Este era un espacio que había que defender, que cuidar. El festival está a pleno. Todas las figuras se dieron cita en la alfombra roja. Más tarde pudieron disfrutar de un cóctel de bienvenida. El festival de cine más importante de Latinoamérica en un marco espectacular. Matinamos todo el día y ahora nos enteramos que van a dar Relatos Salvajes y nos prendemos. Me traje la sillita para estar cómoda. Relatos Salvajes se ha convertido en la película récord. Con más de 3 millones de espectadores, es el film más visto de la historia del cine nacional. Una película argentina que viene a demostrar el gusto del público por el cine propio. Relatos Salvajes que está siendo un gran suceso en Brasil. Todos mis amigos hablaron sobre la película. Que haya acceso para todo el mundo de una película tan linda es algo muy importante. Nada más y nada menos que con Darín, así que eso es algo importantísimo. Actoras. Hay mucho para dar, hay mucho para ver y los nuevos valores, los pibes estos que, no sé, las ideas que sacan son revolucionarias. Realmente los felicito a todos. Sentarse con el mate a ver una peli al aire libre es algo que está bueno. Nosotros aprovechamos mucho en San Juan esas actividades y está buenísimo verlas acá. Vamos a aprovechar la oportunidad que no la vimos antes a la peli, así que bueno, vamos a aprovechar esto. Esa actividad la hay de libre, genial, para los demás de plata y los visitantes. Para ver películas y además gratis. Todos quieren que alguien le dé su merecido a estos personajes, pero nadie se entregue a mover un dedo. Tenemos mucho para festejar, estas siete películas que pasaron los 200.000 espectadores. Este éxito increíble de Relatos Salvajes que vamos a poder disfrutar mañana a las 8 de la noche. Que ya superó los 3.300.000 espectadores. ¿Por qué están en este avión? ¿Trabajo o placer? Fue el año de Relatos Salvajes, ¿no? Tuvimos la película más vista en la historia del cine nacional. En tiempos también un doble mérito, en tiempos de bajadas ilegales, en tiempos de otro tipo de consumo. ¿Qué violencia? Yo estoy describiendo una realidad. ¿Dónde está la violencia? No solamente la realidad, sino que capta el proceso que tiene el argentino sobre estas realidades que se le presentan como lo del auto. ¿Qué te pasa, hermano? ¡Negro resentido! Está en la plaza proyectándose Relatos Salvajes, así que estoy en doblete. La verdad que lo que pasó con la película, lo que está pasando es maravilloso. No es una sorpresa porque la verdad es que todos creíamos que iba a ir muy bien. Siempre es muy grato cuando uno trabaja así, haciendo lo que le gusta y es una película y está buenísima. Creo que eso fue el evento más trascendental. Probablemente te lo va a decir muchísima gente. ¿El acta de infracción? Dice que el auto estaba mal estacionado. Yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Uno comparte con 10.000, no sé cuántas personas habrá, 5.000, 10.000, comparte una cosa que es lo que ha captado Relatos Salvajes de una realidad argentina. Pero de alguna forma aparece algo que tiene que ver con la catarsis del teatro griego o la catarsis del arte. Que es, yo lo hago porque el otro lo hace en la ficción sin perjudicar a nadie. Lo que te estoy proponiendo me avergüenza. Alfred Hitchcock fue uno de los más influyentes directores de cine de la historia. Logró combinar una mirada y un estilo propio con las exigencias del entretenimiento masivo de Hollywood. Autor de los más populares clásicos del cine de misterio y de intriga, Hitchcock desembarcó en la industria norteamericana en la década del 40, luego de una exitosa carrera en su Inglaterra natal, en la que realizó películas mudas y durante los años 30, los primeros films sonoros de su país. Estos primeros largometrajes, muestras tempranas de todas sus obsesiones y marcas de estilo, podrán disfrutarse en el XXIX Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Estamos en la cabina de proyección de los cines del Paseo, que no solo es la cabina de proyección de este cine, sino que es el cerebro de todas las proyecciones del festival. Acá trabajamos el área de proyección del festival para repartir, chequear y proyectar las películas de todas las salas. Hace cuatro años que hacemos el festival de Mar del Plata, desde el área de proyección, que la coordinamos los dos. Somos un equipo de igual de 25 personas, así que somos varios. Nuestro trabajo tiene que ver con dos ramas grandes. Por un lado, preparar las salas, es decir, calibrarlas, ver qué le falta, qué necesitan, y por el otro, empezar a pensar la llegada de películas, el chequeo de todas las películas para que estén en estado, en tiempo y en forma para proyectarse. Lo más lindo es poder entrar a una sala y darme cuenta que como espectador te podés sentar en una sala y olvidarte de todo y ver la película y que nada se te cruce por la mente más que ver esa película. La calle del pecado de Ernesto Arancibia y el grito sagrado de Luis César Amadori representaron a la Argentina en la primera edición del festival. El festival de Mar del Plata ha ido creciendo año a año y particularmente este año siento que pegó, digamos, un salto cualitativo en cantidad y en variedad. ADF me invitó a participar de esta mesa en donde vamos a homenajear a Alberto Echeverre, que fue además mi abuelo. Fue un director de fotografía que empezó fotografiando tango, la famosa tango, la primera película argentina, sonora, en el 33 y su carrera se expandió hasta el 65. Trabajó muchísimo para Sonofilm, con lo cual hizo 115 películas. Tuve el agrado de no hacer la primera con él, pero sí hacer la última. Era un hombre encantador, sencillo, dinámico, dispuesto, que trabajaba con un sentido de rumbo que nosotros decíamos que ponía los faroles de taquito. 17, 1 con 7. Don Alberto, o el maestro Echeverre, pertenece a una estructura de grandes directores de fotografía. Me parece muy importante rescatar también y dar a ver las historias y los trabajos de los técnicos de cine. Lo que se conoce en general es, por supuesto, las estrellas, los actores, los directores eventualmente, pero nada de eso puede ocurrir si no están los técnicos. Los directores tenemos dos matrimonios, dos socios importantísimos, el director de fotografía y el editor, editora. El DF construye con nosotros la película, construye el relato desde la imagen, con lo cual es un socio fundamental y me alegra mucho que haya un espacio dentro del festival y recordar también a los viejos maestros. Vamos a proyectar clips, escenas de tres películas de tres periodos diferentes con tres claves fotográficas muy diferentes. En este caso no son mis colegas solamente, sino mis maestros. Como dijo alguien por otras cosas, que nosotros somos enanos en hombres de gigantes. Ellos fueron realmente los que nos dieron la visión, que es poder narrar a través de la luz. Corta y van a tomar. Es la luz, va, corte. A mí me encanta el Festival de Mar del Plata, trato de venir todos los años. No hay mejor opción que pasar mi película por primera vez acá, como que me parece el mejor plan posible. Es la segunda vez que vengo al Festival de Mar del Plata. Mar del Plata es una ciudad preciosa y el Festival de Mar del Plata es un festival súper importante, así que estamos felices de estar acá. Es mi primera vez en el Festival de Mar del Plata. Nunca había venido como invitada. Y llegué ayer, así que estoy descubriéndolo. Pero me siento a gusto como de eso. Nunca había estado en un festival en mi propio país. Y me encanta. ¿Vos pensás que yo soy insoportable? No, nada que ver. Volley es una comedia de enredos sobre un grupo de chicos y chicas que se van a pasar Año Nuevo a una casa en el Tigre y empiezan a ver como eso, como enredos amorosos entre los distintos integrantes del grupo. ¿Qué? Se llama también Volley la película, por eso es el tema como de rotación. A mí también me da culpa lo de Nacho. Ay, no, Nicolás, no, no, nombre es a Nacho, por favor. Las vacaciones en general tienen esa cosa íntima, todos juntos pero separados y como pasa algo ahí como muy divertido, como una comedia de puertas. ¿Está fría? No, está buena, tirate. Sucede en la vida de todos, entonces me parecía bueno hablar de ese tema. Nico está enamorado de mí. Creo que es una película con un código como muy argentino y que está bueno que se muestre por primera vez en un festival argentino. Fue todo un desafío y me parece que va a estar buenísima. No te pierdas mañana en Cuadro a Cuadro. Comienzan las Masterclass. Los directores y el público disfrutan de un encuentro único. Mañana, más festival, más directores, más figuras, más películas por Inca TV.